Hola a todos, en el tutorial de hoy te enseño como hacer estas hermosas flores hechas con cinta de organza te sirven tanto para el cabello como para usarlas de broche vamos a ver que necesitamos para realizarlas necesitamos una regla, cinta ancha, hilo y aguja, un trocito de fieltro, tijera, algodón y la pistola de silicón primero tomamos nuestra cinta ancha, esta cinta tiene 4 centímetros de ancho y la he cortado aproximadamente de 33 centímetros ahora vamos a hacer algo como esto, para que lo puedan ver mejor vamos a ir poniendo distancias de 6.5 centímetros primero, aquí de esta manera vamos a hacer 5 de esas distancias de 6.5 centímetros luego pueden hacerlo a mano o pueden hacerse un pequeño patrón como este y traspasarlo a la cinta simplemente poniéndolo entre las marcas, así y marcándolo y lo marcamos de esta manera lo vamos a hacer en toda la cinta con un total de 5 pétalos de estos ya están marcados los 5 pétalos en la cinta la cinta preferiblemente que sea de este estilo como de holganza que es muy fina y muy suave vamos a tomar ahora hilo y aguja y vamos a comenzar por esta esquinita haciendo primero un pequeño remate para que no se nos vaya a ir el hilo y vamos a empezar a hacer unas puntadas aquí como si estuviéramos hilvanando guiándonos por las marcas que hemos hecho así vamos poco a poco pasando la aguja y lo hacemos por todo el pétalo cuando llegamos aquí al final seguimos de igual manera subimos y ya podemos ir arruchando lo que sería el pétalo anterior lo vamos arruchando y vamos a seguir haciendo lo mismo hacemos los pétalos vamos arruchando hasta el final ya he llegado al final y he ido arruchando mientras iba haciendo los pétalos y al final y al final con cuidado vamos arruchando como verán cada vez que arruchamos va saliendo un pétalo ahora vamos a unir con el primer pétalo arruchamos bien este del final lo juntamos y nos va saliendo así la flor arreglamos arreglamos los pétalos y nos va quedando así ahora tomamos el trocito de fieltro y vamos a hacer un pequeño círculo calculamos que tape la parte de atrás si ven que sale así cinta se la cortamos para que no abulte así y vamos a aplicar aquí silicón le damos la vuelta y lo presionamos hay que tener en cuenta que la parte de adelante es la que tenga el pétalo así hacia atrás ahora para el centro le pueden poner lo que quieran yo lo que voy a hacer es tomar otro pedacito de cinta voy a cortar un círculo y con el hilo y la aguja voy a hacer lo mismo que antes primero pongo un pequeño arremate aquí y en el borde voy haciendo esto para fruncir todo alrededor ya ha llegado al final queda así una bolsita y en ella vamos a meter un pedacito de algodón y lo cerramos así y nos queda así lo aplastamos un poquito vamos a poner un punto aquí ponemos la bolita y presionamos y ya está lista la flor ya si queremos adornarla un poquito más puede ser con cuentas de colores lentejuelas o como quieran yo en este caso le voy a poner brillantina con cola transparente y le voy a hacer un espiral en el centro y nos quedaría así ahora solo es cuestión de ponerle por detrás un broche o un ganchito dependiendo de donde lo quieran poner y queda así solamente tengo que dejar secar la brillantina y aquí tienen otra flor hecha con una cinta estampada se le puso también la brillantina esta ya está seca y queda así son unas flores muy fáciles de hacer como habrán visto y quedan muy muy decorativas espero que te haya gustado el tutorial de hoy recuerda que todos los tutoriales los puedes encontrar en mi canal del youtube o en la página gustamonton.com deja un comentario si te ha gustado el tutorial puntualo con la manita suscríbete que es gratis al canal del youtube así te van llegando las novedades únete al grupo de facebook también nos puedes seguir en twitter y ya me despido te deseo un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial adiós un maravilloso día